El saludo cordial para todos y tras un fuerte aguacero, un vendaval en el municipio de Cartago, pues muchos barrios y viviendas se inundaron. Les vamos a presentar una de ellas en el barrio Santana. Lluve por favor. Aquí hay varias viviendas, ¿no? Hay varias viviendas donde se inundaron, perdieron colchones y demás. Vamos por acá, estamos con una de las afectadas. Dana, ¿qué tal? Bienvenida y cuéntenos, ¿qué pasó ayer? Bueno, pues de verdad, ayer hubo un aguacero demasiado, demasiado grande, pues nunca pensamos que nos íbamos a inundar tanto. Al principio, pues buscamos como muchas opciones de qué podíamos hacer para que no todo se nos mojara, pero pues ya viéndonos con el agua ya prácticamente hasta el cuello, pues ya prácticamente nos dimos por vencidos, porque pues ya no teníamos dónde subir las cosas, se nos inundaron los colchones, todo se nos mojó, la ropa, nos quedamos prácticamente sin nada. ¿Cuántas personas viven en su vivienda? Cuatro. Cuatro. Muy bien, vamos a mostrar por acá, Lluve. Vamos a mostrar un poquito. Muy bien, a esta hora están sacando el agua, ¿no, Dana? Sí, señor. Y aquí el barro que se nos entró, a nosotros pues no pudimos dormir acá. ¿El agua llegaba hasta dónde más o menos? Mira, mira, acá está. Está la partita en la pared todavía. Las camas se taparon. Las camas también se taparon, ¿no? Sí, señor. Las camas se taparon todas. Los armarios también, hasta la mitad ya fue muy poco lo que se pudo salvar. Muy bien, ahí vemos también los colchones. No, básicamente se perdió todo lastimosamente. A esta hora pues que vinimos a hacer este informe, pues están como tratando de limpiar, ¿no? Sí, señor. Pues anoche hicimos como mitad y pues hoy llegamos. ¿Anoche no pasaron? No, anoche no pudimos dormir acá, pues no había dónde dormir. Una misa nos ofreció dormida y pues nos tocó aprovechar. Bueno, ¿qué solicitan, qué piden o qué piensan hacer, una campaña o qué más o menos piensan hacer para recuperar todo, Dana? ¿Con quién han hablado, los han visitado? Bueno, pues la verdad, pues ustedes son los primeros que vienen. Ayer nos dijeron que podíamos hablar con gestión de riesgo en la alcaldía, pero pues no nos respondieron llamadas. En estos momentos pues no sabemos en sí qué podemos hacer o bueno, pues estamos todavía como en shock. Bueno, vamos a seguir mostrando un poco. De pronto aquí que lo más colchones, ¿no? Los colchones. Los colchones. Bueno, vamos a entrar por acá al patio, ¿no? Es que el agua se entró hasta acá. Ahí pueden ver. Esto mismo también pasó en Santa Mónica. Lo de la cocina lastimosamente se perdió. ¿Por el techo también entró agua? Por el techo también. No sabemos ni cómo, pero ese era un chorro. Llovía más adentro que afuera. Eran chorros impresionantes. ¿Acá fue con vendaval o no, Dana? No, señor. Solamente fue el agua cero como tal. Bueno, aquí sacando las cosas hasta lo de la cocina. Bueno, está difícil la situación. Dana, ¿tienen algún número telefónico? Si alguna empresa quiere aportar de pronto a la causa. ¿A qué número le pongo acá? Claro que sí. Al 312-233-0824. Recordémoslo otra vez. 312-233-0824. Blanca Livia, Guarín. Blanca Livia es su mamá. Sí, señor. Aquí estoy. Blanca Livia y cuatro personas más. Y cuatro personas más. Muy bien. Y aquí están tratando, vean. Ah, sacando el agua. Hoy también entonces la idea pues es no quedarse acá, ¿no? Sí, señor. Pues sí, bueno, que se puede hacer lavar y... Bueno, entonces el llamado es para las personas. Alguna empresa sabemos que a veces lo han hecho. Y podemos dar fe que algunas empresas han donado camas nuevas para estas causas que hemos registrado. Se dañaron también todos los enseres. La nevera, ya vimos la nevera, ¿no? Eso por lo menos aquí en Ladrillos pusieron esto. No, tratamos de hacer de todo. Lo de las camas. ¿La ropa qué? Ah, no, la ropa sí. También fue cosa complicada. Anoche para salir pues tratamos de buscar lo más posible. ¿Qué podríamos hacer con ropa? Lo que se subió a la cama se mojó también. Todo, prácticamente todo se mojó. Bueno, muy bien. Dana, entonces, ¿qué decirle a la comunidad? Bueno, pues, ponernos alerta. Yo diría que más como la alcaldía, como a destapar lo que son los caños, el alcantarillado también es una cosa muy complicada en Cartago en general. Entonces, pues yo digo que más que todo como una solicitud para lo que estamos viendo personalmente, más sería como general. Muy bien, de los recorridos que hicimos durante el viernes, tras el fuerte aguacero que hubo en el municipio de Cartago, nos encontramos en el barrio Santa Mónica, con otra de las afectadas. Regálame su nombre. Cirley Valencia. Bueno, doña Cirley, ¿cómo pasó ayer la noche y qué fue lo que sucedió? Que se nos entró el agua hasta las rodillas, todos los colchones se mojaron, todo se nos destruyó. ¿A qué hora empezó más o menos a entrarle el agua? Por ahí después de las 4, 4 y 30 más o menos. Como 4 y media, 5 empezó a llover, llovió dos horas continuas y se entró toda. Bueno, muy bien, ¿estos colchones qué les pasó? Todos se mojó, todos, todos están mojados. ¿Y el agua hasta dónde llega más o menos acá? Por acá, por acá, vean, acá se subió el agua. Hasta que mojó, mire que mojó los colchones. Bueno, aquí vemos los colchones mojados. El agua ha llegado hasta esta parte más o menos. Ahí está, mire, ahí está la humedad. ¿Y apenas están sacando el agua? Apenas estamos sacando las cosas. Bueno. ¿En las piezas también entró? Es que claro, mire, aquí se subió hasta las camas. Esos colchones de esta cama. ¿Se subió hasta la cama? Sí. Y ahí... Mónica, le voy a mostrar el video. Mire esto, hasta las tablas, mire, ahí se me metió todo. Y acá quedó la marca. Vean, mire, la ropa del niño no le quedó nada seco, no tiene nada, vean. ¿Se le mojó toda la ropa al niño? Mira, todo, todo, mire, a todo. Acá quedó la marca, mire. ¿A dónde quedó la marca? Cuéntame. Acá. ¿Y su ropa qué? ¿Se mojó? Todavía, mire, toda la tienda ya. Déjalo, como quedó todo eso, vean. Se le mojó aquí todavía hay agua. Ese cajón quedó para sacar para la basura también. O sea, que mañana vamos a empezar a sacar. Bueno, sigamos por acá. ¿La nevera qué tal? La nevera no se mojó hasta arriba, pero bueno. ¿Le llegó el agua? Exacto. Ya está, mire cómo está la habitación. Mire cómo está esa habitación, vean. Todo, todo está en Panamá. Todo quedó en Panamá, mire todo, hasta el colchoncito, todo quedó vuelto, nada. Mire el cajón de la ropita. El cajón de la ropa también se dañó. Sí, se dañó ya. Se dañó ya, no quedó nada, mire. ¿Usted con quién vive acá? Con la hija y los nietos. ¿Cuántas personas viven? Seis. No, esto lo tienen que botar, no, esto ya se perdió, ¿cierto? ¿Hasta dónde llegó el agua acá? A la cama. Al borde de la cama. Porque se majaron todos los colchones de abajo. ¿Los zapatos? Todos, vean, mire. Mira el zapaterí. Los zapatos también acá. Todos quedamos sin qué ponernos todos los zapatos. ¿Y el agua techo? La última. La última, el niño nos quiere mostrar. Muéstranos, a ver, cuéntanos. ¿Y el agua también entraba por este techo? Entraba por ahí, mire eso, porque nos quedó todo, todo en Panamá. ¿Y el televisor? ¿Se salvó? Se dañó. Se dañó también. ¿El televisor también se dañó? El televisor, todo se dañó. Bendito sea Dios. Bueno, muy bien. Este es el barrio Santa Mónica, una familia donde son dos mujeres con los niños. A esta hora, pues, que vinimos a hacer este informe, pues, estaban tracando el agua. ¿Por dónde caía el agua? Por acá, pero, por chorros. Ahí tenemos grabado cuando caía el agua por todo esto. Todo esto de caía el agua. Eso apenas está escurriendo. Apenas estamos sacando las cositas. Tantas hasta todos otros colchones y todo. Todavía hay agua, ¿no? En el piso. No, mire. Todavía es que eso se nos subió. Bueno, si alguien de pronto quiera hacer una donación de un colchón y todo eso, señora. Un colchoncito, no sirve. Claro, un cajoncito para ropa porque quedamos bien en que echar ropita. Vea, todos se destruyó los cajones de la ropa. ¿A qué número le pueden escribir? Al 321-828-9769. Repítalo otra vez. 321-828-9769. ¿En sí qué necesito urgente? Los colchones, más que todo colchones y de pronto cajoncitos para echar ropa, cajoncitos o algo para ropa porque nos quedó todo destruido.